¡Suscríbete al canal! ¡De verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miles de personas se hicieron presentes en el Campo de Marte para mostrar su apoyo a Pedro Pablo Kuczynski, líder de Perono por el Cambio. Y todos ellos esperan que el 10 de abril sea elegido como el nuevo presidente del Perú. El cierre de campaña de PPK fue un mitin a lo grande, tanto en la cantidad de simpatizantes como en los artistas que llevó para alegrar a todos los pepecausas que estuvieron presentes. Comenzó con el comediante Arturo Álvarez, quien aprovechó su talento para imitar a otros candidatos que compiten contra Pedro Pablo Kuczynski. Compañeras y compañeros, que Dios aprista si todavía queda alguno. ¿Hay aprista? Nadie. Todos son de PPK. Ustedes se olvidaron de mis obras, como la del TLC, que significa traigan licor, carajo. Orquesta Candela y William Luna fueron los teloneros para que PPK apareciera sin presentación alguna y tocara su flauta. Pedro Pablo Kuczynski expresó todas sus propuestas tocando los temas de seguridad ciudadana, temas económicos y aumentos de sueldo. Ahora, al pequeño empresario tenemos que ayudarlo. Vamos a bajar los impuestos. Y ya hemos decidido y financiado que el sueldo mínimo de los maestros será dos mil soles al mes. Necesitamos seguridad. Seguridad. Porque hoy vivimos una ola delictiva. No tenemos calles seguras. Tenemos policías descuidados, mal pagados. Tenemos comisarías abandonadas. Tenemos sistemas que se caen a pedazos. Luego de exponer sus propuestas, PPK presentó a su plancha presidencial, Mercedes Araos y Martín Vizcarra, y su lista de candidatos al Congreso, entre los que figuran Salvador Eresi, Juan Cheput, Guido Lombardi y Freddy Cifuentes. Al término del cierre, todos los miembros del partido peruanos por el cambio, comenzaron a bailar con el ritmo de los PP Causas. ¡Sube, sube, sube, sube. ¡ Suerte! lo que es la esperanza de los peruanos estos son nuestros sueños todos sube sube fpk sube sube fpk se acabó el recreo sube sube fpk vamos ahí bailando todo el mundo sube 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 fpk